¡Gracias! 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 Estoy a punto de estallar Estoy pensando solo en ella Mi alma quiere sollozar Pero mi orgullo no la deja Lo que tengo que aguantar Que no quise retenerla No, no sé quién de los dos será Quien se pueda rendir por fin Y que corra la historia sin rencor No sé quién de los dos será Quien se muera por la ansiedad De volver a la gloria De nuestro amor De nuestro amor De nuestro amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!